a ver situación actual me estoy llevando también un mini micrófono obviamente si acaso nunca se sabe oye cuando va a necesitar una usar el mini micrófono una cosa que me encantan de los aeropuertos es que tienen un montón de cosas en versión mini rollo versión viaje formato viaje entonces claro eso es versión mini me encanta me encanta pienso que un sueño para sido no volverá más y me he hecho volar en el cielo infinito y 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